Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video les voy a enseñar a como grabar la pantalla de su PC sin límite de tiempo. Esto lo hago porque yo uso generalmente un grabador online para grabar la pantalla de mi PC pero tan solo me permite grabar hasta 5 minutos y muchas veces me pasa cuando estoy grabando la pantalla de mi PC que me quedo sin límite de tiempo y no puedo terminar de grabar el video. Si bien es un grabador muy bueno porque me permite grabar la pantalla con muy buena calidad pero lamentablemente me permite grabar solamente hasta 5 minutos. Entonces empecé a investigar si había alguna forma de grabar la pantalla de la PC sin tener algún límite de tiempo y encontré esta aplicación para la PC que se llama Show More. La van a buscar en Google y se la van a descargar en su PC. Vamos a abrir la aplicación. Es muy sencillo, le damos en abrir. Vamos a esperar porque se realentiza la pantalla de mi PC por el tema de la grabación de pantalla que estoy haciendo en este momento. Vamos a guardar algunos instantes y nos aparece de esta manera que ustedes están viendo. Si quieren agrandar a tamaño completo la pantalla simplemente le van a hacer clic ahí. La pueden volver a la normalidad como estaba ahí. Tenemos los ajustes. Tenemos algunos ajustes que podemos hacer aquí. Es muy sencilla de utilizar esta aplicación. Como dije, a tamaño de pantalla completa le damos aquí. Y ahí la tenemos a tamaño de pantalla completa. Si ustedes quieren grabar, por ejemplo, el audio de la pantalla, le van a dar aquí al micrófonito. Es muy sencillo. Aquí tenemos sonido de sistema, micrófono, sonido de sistema y micrófono o ninguno. En este caso yo quiero grabar con micrófono, es decir, que se escuche mi voz cuando yo estoy hablando. Así que quiero que se grabe. Entonces, para empezar a grabar solamente hacemos clic aquí. Le damos aquí en OK. Ahí ya está empezando a grabar la pantalla. Vamos a guardar y listo, ahí ya se está grabando. Pero nos aparece esto en pantalla que obviamente sería bastante molesto si estamos grabando un video. No queremos que aparezca esto. Entonces, ¿cómo podemos hacer para quitar esto de aquí? Es muy sencillo. Hacemos clic aquí y la podemos arrastrar a cualquier sitio así para ocultarla. Por ejemplo, ¿ven? Ahí ya la tenemos oculta. Está grabando la pantalla en este mismo momento. Pero está oculto. Entonces, la volvemos a traer. La podemos poner incluso en cualquier sitio que nosotros queremos. O podemos estar grabando, por ejemplo, la pantalla. Y si esto no se estorba, simplemente ir moviéndolo. También podría ser una opción. Pero lo ideal, obviamente, es ocultarlo en la pantalla. Entonces, directamente no se vería en nuestra pantalla. Y lo podemos arrastrar nuevamente al sitio que queremos en el momento que nosotros queremos. ¿Ok? Ahí está grabando. Como ustedes pueden ver, ya lleva 50 segundos de grabación. Vamos a detenerlo. Bueno, muy simple. Le damos aquí en detener. Y si quisiéramos, por ejemplo, eliminar esta grabación que acabamos de hacer. Le damos aquí en la cruz. ¿Ok? Para eliminar la grabación. O, si queremos guardarla en este caso. Le damos aquí, a donde está el ganchito verde. Obviamente. Y ahí ya se está preparando archivo de video. Dice. Vamos a guardar en unos instantes. Y listo, gente. Ahí se ha guardado lo que es la grabación. Ahí me estoy escuchando yo. ¿Ok? Y perfecto, gente. Es así de sencillo grabar la pantalla de su PC con este grabador. Que no tiene límites de tiempo. Van a poder grabar cualquier video. No tiene quizás tan buena calidad de grabación como el grabador online que utilizo yo. Que ya se los mostré en otro video anterior. Que hice, que se lo dejo por aquí arriba en la tarjetita de información. Hacen clic ahí en la tarjetita de información. Ahí les voy a dejar el video que hice sobre ese grabador de pantalla que utilizo. Pero solamente van a poder grabar hasta 5 minutos con la versión gratis. Si quieren grabar más tiempo. O sea, sin límite de tiempo tendrán que comprar la versión Pro. Bueno, gente. Espero que les haya gustado este video. Que les sirva. Si te gustó, deja un like. Suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones. Y sin más nada que decir. Nos vemos en mi próximo video. Chao. 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 Gracias.